Bienvenidos muchachos a un nuevo video de Supana Cax. Estamos en el servidor oriental de Saint Seiya Awakening y me dispongo a utilizar dos caballeros de Tauro, más dos caballeros de Aries. ¿Será que funciona esta tech? Vamos a traer a Odiseo Renacido, Toro Divino Renacido, exclamación de Atena Renacida, ahí representando a Mu de Aries. También tenemos a Mu de Aries con Armadura Divina, Serafina, Reina del Meta y el nuevo Torito que nos llega este mes al servidor global, Asgard de Tauro. Y adivinen qué, mi rival trae algo muy pero muy parecido. Viene con la misma propuesta, doble Toro, doble Aries. Pero va a haber algunos cambios interesantes ahí en su alineación. La contienda está a punto de empezar. Esta versión que vas a ver de Mu Divino no es la final, esa la tendremos mañana con la actualización del server oriental. Ok, mi rival trae doble Toro, doble Aries, pero los trae con Asmita de Virgo y Pandora Mariscal. Es un equipo bastante castroso, la verdad. Yo escondo a Serafina para que no le pongan el Anillo del Cielo con Asmita. Ahí usé un secreto de Odiseo, asiste Mu Divino que tiene Elfo de Sangre, se fue contra la Mariscal, pongo otro secreto de Odiseo. Ahora viene Asmita de Virgo con el Tesoro del Cielo, sobre el Toro Divino le pone Anillo Danzante y le asistió Mu Divino. La exclamación de Atena del rival toma la forma de Ayoria de Leo, mientras esconde a la Mariscal. Se dispone a hacer un básico sobre el Toro Divino, se activa mi cureta y mi reflejo de daño. Mu Divino rival asistió a la exclamación de Atena que ahora toma la forma de Mu de Aries para poner escudos sobre Asmita de Virgo, que me va a estar fastidiando con ese Tesoro del Cielo. Yo hago un básico con el Toro Divino sobre Asmita, le asiste Mu Divino, Asmita utiliza la cala para poner escudos de vida, básico del Toro Divino rival asistido por Mu Divino y ahora viene mi exclamación de Atena. Tomamos la forma de Ayoria de Leo para reducir el costo de energía de la exclamación en dado caso que necesito utilizar algunos poderes y lanzamos el ataque en Aria asistido por Mu Divino. Recibimos contraataques del Toro Divino y ahora sí tomamos la forma de Mu de Aries para poner escudos quizás sobre Mu Divino o sobre Odiseo, sobre Odiseo, muy bien. Viene ahora el turno de Mu Divino de mi lado, ponemos el Crystal Wall sobre el Mu Divino rival más la asistencia del propio Mu Divino. Él hace lo mismo pero sobre mi Odiseo. Hay escudos defensivos en mi equipo, también en el equipo rival. Usamos Mar de Coral con Serafina para mayor aguante. Asiste Mu Divino y ahora viene Asgard de Tauro. Lanzamos el Titán Nova sobre Asmita de Virgo, asistido por Mu Divino, más réplica en Aria. Recibimos contraataques del Toro Divino. Perfecto. Titán Nova de inicio de ronda 2 de ambos Asgard de Tauro. Mi rival, con Asgard y con la Mariscal, perdió el turno por haber quedado paralizado gracias al Crystal Wall de Mu Divino, una vez que el Mu Divino rival tomó su turno y rompió el Crystal Wall. Bueno, Odiseo, acá pone secreto en ronda 2, asistido por Mu Divino. Ahora viene Asmita de Virgo con el Tesoro del Cielo, de nuevo sobre el Toro, me imagino. Sí, tiene anillo danzante, se activa mi cureta. Ahora viene la exclamación de Atena Rival. Yo tengo paralizados varios personajes con Cosmos, con todos básicamente, menos Odiseo, con los Cosmos centrales sellados por un turno. El Toro Divino de mi equipo extrae alma a Asmita de Virgo. Muy bien. Asiste Mu el Divino. Ahora viene el Toro Divino Rival, que también va a extraer alma. Esta vez se va contra la exclamación de Atena. Perfecto. De hecho, la exclamación de Atena Rival con Mu de Aries aumentó la resistencia al Status Hit del equipo y eso me va a fastidiar a la Serafina, que no va a poder congelar tanto. Vamos a lanzar Torbellino del Abismo, obligados al estar paralizado por Mu Divino Rival. Ahí lanzamos ese Torbellino, se asistió Mu Divino. Y con el turno adicional vamos a hacer un básico. Perfecto, congelamos Asmita. Ahora viene la exclamación de Atena. Tomamos la forma de Mu. Vamos a poner más escudos. Esta vez sobre Mu el Divino. Perfecto. Asiste Mu Divino. Acá la de Asmita de Virgo Rival. Ahora viene Mu Divino. Está paralizado. No puedo usar básico, pero vamos a usar el Starlight Extinction, que va a hacer daño en función de la cantidad de escudos de vidas que hay presente tanto en mi equipo como en el equipo rival. Aún así hay mucha tanquedad y no se nota el daño de momento. Bueno, viene el Asgard de Tauro Rival, que hace un simple gran cuerno con su básico. Vamos a ronda 3. Yo obligado por Asmita a utilizar un básico, asistido por Mu el Divino. Ahora viene la exclamación de Atena Rival, porque Asmita perdió el turno. Parece que mantiene la forma de Mu. Así es, así que sigue poniendo escudos. Esta vez sobre Asgard. Asiste Mu Divino Rival. Yo voy a hacer un básico del Toro Divino, asistido por Mu Divino. Ahora el Mu Divino Rival hace su propio básico, asistido por el Akala de Asmita y el Mu Divino Rival, que tiene Fucsia. Ok, yo voy a utilizar de nuevo Mar de Coral con la Emperatriz Serafina para endurecer el equipo. Asiste Mu Divino. Ahora con la exclamación de Atena tomó la forma de Milo. Vamos a rematar ese Asmita a través del espíritu. Pero está la Mariscal. Asistió Mu Divino igual allí. Entonces con Mu Divino vamos a lanzar el Starlight Extinction, que no está mejorado todavía. No tiene el máximo del daño posible que va a tener la versión 2.0 y tampoco pone escudos en área en función de la vida que ha perdido Mu Divino. Así que hay que esperar hasta mañana. Ahí hubo Titán Nova más réplica de Asgard. Más Starlight Extinction de mi rival, que deja moribunda mi exclamación. Sale el oleaje de mi Emperatriz Serafina, que no congela a nadie. Pero eso sí, debufea con Jacinto. Titán Nova del Asgard de Tauro Rival para rematar a mi exclamación de Atena. Así que yo me quedo sin ese personaje. Vuelve Asmita de Virgo desde el más allá, cortesía de Pandora la Mariscal. Y él utiliza el Tesoro del Cielo sobre Serafina. Le pone Nillo Danzante. Titán Nova de los Asgard de Tauro del principio de Ronda Par. Oleaje de mi Serafina, que dejó congelado a Asmita de Virgo. Le devolvió la sutileza. Estoy obligado a usar un básico con Odiseo, culpa de Asmita. Asmita que hace a Cala. Me enfoco en la Mariscal Rival. Ahora viene Mu de la exclamación de mi rival, que pone sus escudos sobre la Mariscal. Así este Mu Divino. Y yo voy a hacer un básico con el Toro Divino sobre la Mariscal, buscando romper esos escudos. Asiste Mu Divino. Viene el Toro Divino Rival. Veamos qué decide hacer. Extrae alma a mi Mu Divino. Ok. Le asiste su Mu Divino Aliado. Y yo con la Emperatriz Serafina vamos a utilizar Encadenamiento sobre el Mu Divino Rival. Perfecto. Esto va a liberar un... Bueno, aparte de la asistencia de Mu Divino, un oleaje automático que congela a la Mariscal. Recibo contraataques del Toro. Voy a usar de nuevo la Starlight Extinction Divina. Ok. Se muere Asmita. Recibo contraataques del Toro Divino Rival. Hago Titán Nova con Asgard de Tauro. Asiste Mu Divino que remató a la Mariscal. Hubo ahí réplica de Asgard de Tauro. Queda congelado el Asgard de Tauro Rival por el encadenamiento. Ronda número 5. Secreto de Odiseo. Asiste Mu Divino. Ahora viene la exclamación de Atena Rival. ¿Será que utiliza otra forma de la exclamación? Sale de la monotonía de utilizar a Mu el Divino. Así es. Utiliza la forma del amigo Milo. Pero él está debuffeado por Serafina con Jacinto y por Asgard con el tema de bajar el crítico. Entonces no fue suficiente para matar a mi Emperatriz. Yo le extraigo el alma con el Toro Divino. Perfecto. Asiste Mu Divino. Lo deja moribundo allí. Básico del Toro Divino Rival. Vamos a utilizar de nuevo la Starlight Extinction Definitiva. Y bueno, no matamos a nadie todavía. Eso sí, dejamos bastante maledido el equipo rival. Viene ahora la Emperatriz Serafina. Vamos a empezar a spamear el Torbellino del Abismo. Nos vamos contra Mu Divino. A ver. No congelamos a nadie. Matamos a Asgard de Tauro Rival que hace su último Titán Nova. El Toro Divino Rival que tiene medio muerto a mi Mu Divino. Yo lanzo el Titán Nova de mi Asgard de Tauro. No hubo réplica porque no hay escudos de vida en mi equipo. Ahí Crystal Wall de el Mu Divino Rival sobre Odiseo. Lanza oleaje Serafina. Deja congelado al Toro Divino. Pegó Titán Nova de inicio de ronda 3 Asgard de Tauro. Pongo un secreto con Odiseo y me quedan, miren, con Cosmos sellados y además paralizados todos mis personajes menos Odiseo que fue el que se movió. Así que viene la exclamación de Atena una vez más con Milo el Roto. ¿Será que se va a rematar algún personaje? A ver, a ver, a ver. Sí. Se va contra Mu Divino. Se activa la cureta de mi Odiseo. Vamos a utilizar entonces Torbellino del Abismo con Serafina una vez más. Reina del Meta Tóxico. Nos vamos contra el Toro. Se muere la exclamación. Se muere el Toro. Se muere Mu Divino y con esto obtenemos la victoria. ¿Quién se lleva la mayoría del daño en este equipo de doble Aries y doble Toro Divino? O más bien doble Toro. Mu con Armadura Divina. Spameándole Starlight Extinction. Que repito, desde mañana va a pegar un poco más y puede llegar a poner escudos de vida en Aria también para mayor placer protectivo en tu alineación. Gente, si este video les ha gustado me pueden regalar un like. Eso me ayuda muchísimo. Recuerden que lo pueden compartir con sus grupos y legiones. No se olviden suscribir para que sigamos creciendo. Espero verlos en un próximo PVP.